¿Qué tal? Bienvenido a un video más que Digital Family ha preparado para ti. Mi nombre es Israel Nogueda y soy parte del equipo de desarrollo profesional docente. Me entusiasma mucho presentarte la siguiente herramienta. Como maestros, sabemos que cada nivel educativo tiene sus áreas de oportunidad y sus retos. Últimamente, con la pandemia de coronavirus 19, hemos estado empujando más y más actividades de manera digital. Y sabemos que lo más probable es que pueda seguir así en un futuro. Con el desarrollo digital, también buscamos nuevas maneras de enseñar a nuestros estudiantes nuevos conocimientos y también de maneras muy, muy disruptivas. Pero también sabemos que uno de los principales retos también son con nuestros estudiantes más chicos de preescolar o primaria baja, ya que muchos de estos sistemas de aprendizaje a lo mejor sirven muy bien para estudiantes un poco más grandes, pero tienden a ser un poco más tediosos para estudiantes más chicos. SISO es un NMS o un Sistema de Gestión de Aprendizaje por sus siglas en inglés, el cual está diseñado perfectamente para estudiantes de primaria baja o incluso más chicos aún. Su interfaz está muy bien planteada, está muy colorida, y sus formas de registrar los diferentes avances de los estudiantes son de una manera muy sencilla, muy práctica y muy dinámica para nuestros estudiantes más chicos. También incluye herramientas las cuales podemos utilizar para que nuestros estudiantes se mantengan muy, muy entusiasmados por la que hace, para que puedan utilizar diferentes dinámicas si a alguno le gusta dibujar, si a alguno le gusta hacer videos, etcétera, etcétera. ¿Cómo utilizarían SISO? ¿Creen que sería una herramienta perfecta para sus estudiantes? Por favor, díganos a tus comentarios. Para ingresar a SISO debemos ir a nuestro navegador y escribir web.siso.me. En este caso nos aparecerá la siguiente ventana y podremos iniciar sesión si es que ya tenemos una cuenta o inscribirnos desde cero. Lo bueno es que SISO es gratis. Ya que iniciamos sesión, creemos nuestra cuenta y configuramos nuestra clase, nos aparecerá de esta manera. Por ejemplo, yo hice la clase de inglés de sexto y primaria y pues bueno, aquí como evidentemente no tengo estudiantes, solo tengo un estudiante de prueba, me aparece así. Aquí, por ejemplo, podemos ver la primera parte del journal que es justamente lo que aparecerá cuando yo le asigne ciertos contenidos a mi estudiante. Por ejemplo, también podemos ver que en la parte de abajo de la interfaz podemos añadir estudiantes y una característica positiva de SISO es que también podemos tener a las familias al tanto del progreso de nuestros estudiantes. En este caso, también algo muy interesante es que SISO nos permite añadir estudiantes con su cuenta de Google o incluso si no la tienen. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer una clase y mis estudiantes, por ejemplo, son muy chicos y todavía no tienen cuentas de Google, podemos hacerlo de esta manera. Y, por ejemplo, ya que tengamos a nuestros estudiantes, podemos añadir a las familias. En este caso, no puedo añadir familias porque necesito añadir estudiantes. Siguiendo con la interfaz, por ejemplo, tenemos la parte de las actividades. En este caso, en las actividades podemos agregar de un catálogo muy grande alguna actividad que parezca relevante para nuestros estudiantes. Por ejemplo, de matemáticas, de escritura, etcétera, etcétera, ¿no? Después tenemos el botón de Inbox. Aquí aparecerán todos los mensajes que hemos enviado a nuestros estudiantes y a nuestras familias incluso. Son mensajes de anuncio. Por ejemplo, si yo quisiera que mis estudiantes no se olviden de completar tras la actividad, lo puedo hacer. ¿Cómo? Aquí nos aparece el botón de Send Student Announcement y, por ejemplo, ya puedo seleccionarlo. También incluso solo puedo mandarlo a los padres de familia. Si yo necesito decir algo o mandar un mensaje relevante, también lo puedo mandar aquí, lo puedo escribir y también puedo añadir algún attachment o algo que yo quisiera mandar extra. O también, por ejemplo, puedo hacerlo a todos mis estudiantes y a todos los miembros de familia. Y, finalmente, por ejemplo, tenemos los Skills. Pero, como yo dije en un principio, bueno, CISO es una aplicación gratuita. Sin embargo, podemos tener más aplicaciones y más características que nos ofrece esta aplicación en una versión Premium. En este caso, podemos probarla por 60 días. Y, finalmente, con la interfaz, también tenemos este botón de Añadir. En este caso, por ejemplo, podemos añadir rápidamente trabajo de estudiante, asignar alguna actividad o mandar un anuncio. Entonces, si lo queremos hacer de manera muy, muy rápida, tenemos este botón para Añadir. Y, también, bueno, finalmente, tenemos el botón de Configuración. Aquí podemos cambiar alguna cosa que nos haya salido mal. Por ejemplo, si mi clase no era de sexto y primaria, era de quinto, pues, por ejemplo, yo lo puedo cambiar aquí, quinto. O, también, incluso, aquí me aparece el grado escolar. Por ejemplo, si no quisiera ponerlo aquí como título, también lo puedo cambiar. En este caso, si yo aquí ya especifico que es de quinto, yo puedo decir que ingres con feature isra, por ejemplo. Entonces, ya vean que cuando yo doy cerrar, se cambia el nombre de la clase. CISO nos ofrece muchísimas, muchísimas características y es imposible explicarlas en un solo video. Los invitamos a que asistan al curso de CISO con Digital Family y, bueno, aprendan a usar esta maravillosa herramienta. Cualquier duda, cualquier comentario, estamos aquí para servirles. Y déjenos en los comentarios cualquier inquietud que tengan. Muchas gracias y espero que les haya servido mucho este video.